Música Heridas que deja el amor, vuelen y demoran a cerrar Si pasan los años o te vayas lejos, sigues sangrando sin poderse curar Si es el amor cuando te toca perder, dejan sangrando tu corazón Yo tengo herida mi alma, yo tengo herida el corazón Por tu traición Llevo mil heridas en el corazón, malditas heridas que causa el amor Heridas que llenen, heridas que matan, heridas que arruelen sin poderse curar Llevo mil heridas en el corazón, malditas heridas que causa el amor Heridas que llenen, heridas que matan, heridas que duelen sin poderse curar Heridas en el corazón, heridas que causa el amor Mi corazón, ya no resiste tanto dolor Ya no, llevo mil heridas en mi corazón Váyame con su sedada, acompáñame mi dolor, por favor Las heridas que matan, heridas que matan, heridas que duelen y demoran a cerrar Si pasan los años o te vayas lejos, sigues sangrando sin poderse curar Si es el amor cuando te toca perder, dejan sangrando tu corazón Yo tengo herida en mi corazón, yo tengo herida en mi alma Yo tengo herida en mi alma, yo tengo herida en mi corazón Con tu traición Llevo mil heridas en el corazón, malditas heridas que causa el amor Heridas que llenen, heridas que matan, heridas que arruelen sin poderse curar Llevo mil heridas en mi corazón, heridas que matan, heridas que duelen sin poderse curar Heridas en el corazón, heridas que causa el amor idos que una 안녕 ¡Jugosklejos! ¡Óyanos! ¡Tento Suérez! ¡Vamos Internacional Macísimo! ¡Vuela a quien les buena! ¡Ja, ja!